Las maestras y maestros de educación artística esta semana en trabajo colaborativo se reunieron en el taller estrategias para la enseñanza a distancia de las artes en el entorno familiar reflexionando y construyendo transformándose para estar enseñando en este confinamiento creando estrategias para reinventarnos y estar acorde a lo que se necesita experiencias los niños las niñas están sufriendo confinamiento las emociones cambian y las artes son el medio privilegiado para canalizar todo lo que nos lastima expresándose con los lenguajes en los que son diestros danza teatro artes plásticas música y las cápsulas de video como material didáctico forma de comunicación integral todo el proceso desde el diseño del taller el trabajo colaborativo por equipos se plasma en el trabajo directo con los niños y niñas quienes nos presentan sus formas de expresión y productos del trabajo realizado los talleres permiten ofrecer espacios colaborativos y de reflexión docente en los que se construyen materiales como los cuadernillos planeaciones presentaciones y formas de utilizar entre todos podremos estar acorde a las necesidades de comunicación virtual y a distancia primordialmente visualizando a los que necesiten más apoyo en la enseñanza distancia y 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 de esta manera la dirección de educación primaria los maestros y maestras de educación artística los padres de familia niños y niñas les decimos que hay otra manera de afrontar las circunstancias difíciles y esa es en el arte muchas gracias que las y y y y y y CC por Antarctica Films Argentina